Acalorado Acalorado estoy como por el sol quemado Yo no sé si abrir alguna ventana Puede ser que tu amor por ella se falla No, 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 yo prefiero cerrarla No, 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 saber que a mi lado tú estás Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado Acalorado estoy, cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy, como por el sol quemado Tengo sed y tus labios la calmarían Cualquier sol, manantial de fresca sonrisa No, 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 no te vayas de prisa No, 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 espera un poquito nada más Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado Acalorado estoy, cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy, como por el sol quemado Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado Acalorado estoy, cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy, como por el sol quemado Acalorado estoy, enamorado estoy, cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy, enamorado estoy, enamorado şey Acalorado estoy, enamorado estoy, enamorado reminiscent